La silencio es la iglesia de la frontera para que recibamos los ciudadanos para recibir la decisión de nuestros ciudadanos, pero también les recibimos, también les animamos, también les expresamos el cariño, también les expresamos nuestro afecto, porque también ellos les expresan su afecto, su cercanía, como parte de nuestra iglesia. La silencio es la iglesia. Los fieles de las diferentes parroquias que se han dispuesto hoy a participar, a manifestar su fe a los miembros de los diferentes grupos de apostolados, a los párrocos, a los párrocos de cada una de esas comunidades.